¡Viva arriba! ¡Para que los manos se sigan! ¡Cantando de abajo! ¡Uah! ¡Cómo bien! ¡Ven! ¡Cantando de abajo! ¡Cantando de abajo! ¡Cantando de abajo! ¡Se echó el sentido para olvidar! ¡Recuerdos y jordar y para llorar! ¡Más bien! Después de la voz, me vino para olvidar Recuerda sin curar y para llorar ¡Ey, ey, ey! Todo, todo, todo con la mano Todo con la mano, para la vida, tú te lo dices Después de la voz, después de la voz ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Silencio! ¡Con tu sentida! Después de la voz Después de la voz, después de la voz Es lo que le quiero más Y con tu sentida ¡Con tu sentida! ¡Escuche! ¡Uah! ¡Escuche, Luciana! ¡Para bailar para ti de mañana! ¡Que el que no se va a hacer por el amor de la paz! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!